Y si me toca perder, si me toca perder, ayúdame a ser fuerte Solo quiero entender, déjame saber, para ti soy suficiente Pues tengo un miedo, de como yo amé pues me aman a mi Y no te niego, que en el pasado corazones yo no vi Siéndote sincero, antes pensaba en mi primero Pero ya no, busco algo mejor